Trompa, trompa, trompa. 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 Eso lo hace de verdad. Parece de verdad. Lo hace bien, eh. Póntamelo dentro, papi sí. Dale duro, dale papi. Oh, sí, Lorna te lo canta así. Oye Elena, no te lo confundas. Venga, dale. Dale, dale. La hace bien, la hace bien, bien. Mañana sube el más famoso del YouTube. Sí, sí, a YouTube. Va a ver esto, va a ver esto. Y Lorna canta así, te mueve así. Porque el capitán... ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, qué malas son las bravas! Oye, ahora sí que es así. Otra vez, atrás. ¡Dios! 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 Es bueno, mañana 15.000 visitas. 15.000 visitas mañana. Como nunca otro parado está vinculado, eh. Voy a hacerlo porque mañana mi madre va a ver esto en el YouTube y se está conmigo. ¿En dónde lo es? ¿En el YouTube? En la camiseta mola. ¿Cómo ya? No sé si la he grabado. 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 Es que yo la he hecho para irse, va a ver. Me ha dado tu permiso. Hostia, no me joda, por favor. A mí no me agrada, eh. A mí no me agrada, eh. Es que no. Sí, la guarda en tu... Me agrada, eh.